bienvenidos a canal contable a continuación te vamos a mostrar en qué casos puedes salir de casa transitar sin necesidad de contar base laboral y efectivamente estamos verificando en la página del gobierno el día de ayer se ha presentado el último cambio realmente están realizando algunos cambios en todas las informaciones que vienen presentando así es que esta es la última que han tenido y aquí nos mencionan que se puede salir ya no es necesario solicitar un pase laboral para las siguientes actividades por ejemplo si tú te trasladas a pie ok puedes realizarlo al sacar a tu mascota cerca a tu domicilio para dar a personas o mascotas por emergencia urgencia acudir a una cita programada basta con que tengas ahí la cita y puedas mostrarlo mientras te diriges ok acudir a un centro veterinario también es posible ir a los supermercados a comprar las hacer las compras de primera necesidad pero ojo una persona por familia ok ir al aeropuerto si tienes tal vez un vuelo programado simplemente ahí muestras tu boleto por transporte público también son casi las mismas opciones por las cuales tú puedas movilizarte sin necesidad de contar un pase laboral en el caso de un vehículo particular la cita puedes tener un control un chequeo médico o también puedes trasladar a personas o mascotas por emergencia o urgencia hay otras excepciones por ejemplo que se puede salir dice está permitido la salida peatonal durante una hora como máximo a lugares cercanos de tu domicilio entre las seis de la mañana 6 pm una hora esto consiste en salir de tu hogar a caminar manejar bicicleta hacer ejercicios u otros fin a otros a fin de cambiar tu rutina o lugares cercanos a tu domicilio importante que debes portar tu mascarilla tu dni y si llevas a tus niños también tienes que portar su documento de identidad ahora esto me parece que es un poco difícil de controlar así que cada uno de nosotros ya debe poner de su parte para cumplir con estas obligaciones en este caso de respetar los horarios que nos están dando para poder salir a los lugares cercanos muy bien ese es el vídeo de hoy no se olviden suscribirse a nuestro canal déjenos ahí sus comentarios y estamos subiendo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.